Sergi Alcántara tiene una bola y dos strikes en su cuenta. Hay dos outs en la entrada. ¡Here's the pace! ¡El trueno! ¡Viene una! ¡Viene otra! ¡Señores! ¡Señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Quítense del medio! ¡Quítense del medio! ¡Porque ahí vienen! ¡Ahí vienen los tigres del liceo!